La justicia alemana decidió el miércoles en un dictamen sin precedentes que el exmiembro de la CSS y contable de Auschwitz, Oscar Groning, de 96 años, purgará en la cárcel una pena de cuatro años. Groning es uno de los últimos nazis juzgados en Alemania, más de 70 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno de esos ancianos se encuentra en la cárcel. La justicia dictaminó que Groning estaba en condiciones de purgar su pena a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, el tribunal precisó que el centro de detención debe garantizarle un tratamiento médico adecuado. Groning fue condenado en 2015, pero presentó un recurso contra su pena. Durante ese juicio se disculpó y reconoció una falta moral, pero su defensa abogó por la absolución, estimando que por la naturaleza de su trabajo administrativo en Auschwitz, Groning no había hecho ninguna contribución concreta al holocausto. Alrededor de 1.100.000 personas, en su mayoría judíos, murieron en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau entre 1940 y 1945.